Música 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 es el pastor Piedra Pacha ¡salude! es el pastor Piedra Pacha ¡salude! yo digo yo y lo mismo la griega del cerro ¡claro! ¡qué es lo que me dice! ¡no se 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 lo que me dice! ¡tómeme! ¡no se lo que me dice! ¡ 조 Francis! ¡nal improficados que sirven las putas de los que salen en dosodos que salen ¡Suscríbete al canal! 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 Solo falta una botella de chichas o de chapada. ¿Qué le quieres? ¡Eso! ¡Eso! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Eso! ¡Eso! Y ese bicho fue rockero en su época, miren, lo que falta. ¡Claro que sí, va! ¡Gracias! 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 Y que se lo fíte el soco. ¡Vamos, chaparros! Gracias. ¡Gracias, gracias! ¿Cómo se llama el grupo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 De todas las que yo vi, hay una que quiero dar, con nada con esto yo, me quisiera pasar. ¡Ey! ¡Ey! ¡A mi chula! De todas las que yo vi, hay una que quiero dar, con nada con esto yo, me quisiera pasar. ¡Ey! 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 ¡A mi chula! La demonia colora, el perdón es de amaras, el perdón es de amaras. ¡Ey! 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 La demonía colora, la demonia colora, ¡se encebea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!